T-Wow T-Wow Welcome to the remix Fran Marquez To all the girls out there You know it's this baby Si se nos da Oportunidad Que en nuestro cuerpo se puedan encontrar Y yo me asegure Attrae del tú y un lugar Donde tú y yo la pasemos piel Bien chinos Si se nos da Oportunidad Que en nuestro cuerpo se puedan encontrar Y yo me asegure Attrae del tú y un lugar Donde tú y yo la pasemos piel Let them know Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa que dice tu perdón Tiene mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa que dice tu perdón Tiene mi mujer Es que mis labios son los mejores atletas Saben cómo correr por todas tus pies morenas Soy un mato como G-Beluga, no sobre la arena Nena, es que tú me matas con tu coquete Tu cuerpo pide más belleza tropical Cuando la brisa te da Me matas con tu coquete Apaga el celular Déjate llevar Diz que se fue la señal Mátame con tu coquete Estamos jugando con fuego Hay que apagarlo sin miedo Que el único testigo de esto Seré el amanecer Mátame con tu coquete Estamos jugando con fuego Hay que apagarlo sin miedo Que el único testigo de esto Seré el amanecer Solo tú y yo, bebé Si tú no crees en el amor Al igual que yo te pase Se lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo te la noche será pasajera Y veré el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae dice tu perdón Seré mi mujer Por ley, chey, come on Y veré el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa cae dice tu perdón Seré mi mujer Mucho flow, chico Esto es muy romántico Pero erratico y frenético Peligroso y auténtico No lo cura ni un médico Es un libreto dramático Le inyectamos lo erótico Tú eres mi amor platónico Esta película es un clásico Y de fanáticos Tenemos el sol, la playa, la palmera Acompañado de un seso volcánico Pero automático Guardemos el secreto para volver Estamos jugando con fuego Ey, hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto Es en el amanecer Más pa' que con tu corteo Estamos jugando con fuego Ey, hay que apagarlo sin miedo Sé que el único testigo de esto Es en el amanecer Solo tú y yo, bebé Solo nos da La oportunidad Que nuestros cuerpos se puedan encontrar Y me aseguré De traerte un lugar donde tú y yo La casemos bien Si tú nos creces en el amor Al igual que yo Pues la noche será pasajera Si tú nos creces en el amor Al igual que yo Pues la noche será pasajera Si tú nos creces en el amor Al igual que yo Pues la noche será pasajera Si tú nos creces en el amor Al igual que yo Pues la noche será pasajera Si tú nos creces en el amor Pues la noche será pasajera Si tú nos creces en el amor Al igual que yo Pues la noche será pasajera Si tú nos creces en el amor Al igual que yo Si tú nos creces en el amor Al amanecer Mientras la brisa canicia No, callaré mi mujer Tú decide J. Alvarez D.Y. Dímelo bebé, bebé, que fue Comandando la brecha J. Alvarez, D.Y. La verdadera boss Del género urbano J. Alvarez NetFlow La maquinaria, mucha monetaria Montana, Reque Una más, que venga Y más cheque